Muchos votamos guichos. Ha sido una clase maravillosa, maravillosa, se me entusiasmaba un montón. Y bueno, iba repitiendo, así que bueno, ha sido no solo de aprender plástica, hemos plasmado nuestros trabajos, sino también aquí abordamos muchas temáticas, desde la inclusión y también desde la diversidad cultural. Porque nosotros somos una provincia, y lo tenemos que entender, una provincia bilingüe. Y eso tiene que entrar en todos los espacios del ámbito educativo. No está presente, lamentablemente, la temática de la cultura, porque más allá de la lengua, más allá de la lengua, la cultura quichua es fabulosa. ¿Por qué es fabulosa y es maravillosa y la tenemos que cuidar? Porque guarda el sentido de comunidad. Es más importante el otro, o el nosotros, que Dios. Miren qué maravilla. ¿Cómo no vamos a valorar un tesoro así? O sea, a través del quichua podemos mejorar nuestra sociedad. Lo tenemos que hacer, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Así es.